Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSegreMaggio 2024 con el Moumistar y los suscriptores. Y bueno, estamos en este Tour de Suiza. Y bueno, ya vemos a N. Rubio que viene de quedar segundo en el Giro de Italia y se ha ido a Suiza a correr este Tour de Suiza, que realmente es el líder del equipo. Porque es que no hay otro. Luego tenemos a Barranchea, Carlitos Canan, Formolo, Jacob, Nelson Nebera y Samitier. De suscriptores vienen creo que tres. Entonces, era Ayaz, del Bahrain Mérida, Madel de AG2R y Feliú del DSM. Hay Felipe Rincón de la Astana. Y de grandes favoritos, Pogacar y Benepul, y Roglic, y Carapazos. Aquí viene todo lo gordo que podía venir. Pero bueno, 1-0-2 a partir de N. Rubio. Me vale con ganar una etapa de esta carrera porque el equipo es el que es. Así que nada, vámonos a la segunda etapa. Segunda etapa de este Tour de Suiza. Y bueno, la etapa de media montaña. Y aquí es la única posibilidad que podemos tener para ganar esta carrera. O sea, para ganar esta carrera, no. Para ganar una etapa, yo creo, porque lo demás es todo o alguna etapa media llana o todos de montaña, ¿vale? Porque la edición de este de año es del 24. Así que nada, ya está tirando Ineos ahora mismo. Con Ethan Heiter, con Ben Suiz, con Connor Suiz. Bueno, no, con Leo Heiter. Perdón, he dicho Ethan Heiter. He dicho es el otro. Pero bueno, y Barranchea. Vamos a poner el 95 ya con Barranchea. Vale, quedan 9 kilómetros. Pues vamos a ir para adelante. A ver si podemos hacer algo. Ahí en el río que sale un taponazo histórico. Ahí va Roglic, que ganó una primera etapa. Y nada, vamos a ir bajando por aquí rapidísimo. Intentar hacer un poquito de esfuerzo de daño. Aunque ya digo que va a estar complicado hacer un cortecillo por aquí. Pero bueno, vamos a intentar colocar bien aquí para la bando. Voy a usar. Ahí se va a partir el grupo. Se parte el grupo bien. Y bueno, ahí se ha partido casi Jacob. Se ha partido Jacob también. Bueno, Jacob ya ponte un 60. Que has hecho el esfuerzo suficiente. Y vamos a poner aquí el 99. Vamos a dar el 99 a todo el equipo directamente. Barranchea, buen esfuerzo. Barranchea, vamos a poner el 99. Formor, Barranchea, párate. Cógete en el rubio. Vamos a ver Samitier. Ahí aguanta este. Vamos a poner incluso a Oliveira. Voy a lanzar a Oliveira. Vamos a ponerle ya directamente a Oliveira. A lanzar aquí al amigo. Vamos a Nelson Oliveira para lanzar a Carlitos Canal. Ahí al 99. Nelson Oliveira. Aguanta un poquito Nelson. Que encima les tenemos todos ahí muy atrás mal colocados. Últimos dos kilómetros. Vamos Nelson. Aguanta un poquito más. Que va a salir Carlitos Canal. Va a salir el último kilómetro. Va a salir ya Carlitos Canal. Que tiene buena aceleración encima el día de hoy. ¡Adiós! Que viene aquí el del... Van Aer, Van Aer, Van Aer, Van Aer. Ahí está Carlitos. Nuestro dios Carlitos Canal acaba de ganar la etapa. Eso les pasa por no coger la rueda antes. Pero bueno, victoria para Carlitos Canal por antes. Por antes, Van Aer. Pues nada. Me vale esta y me sobro con esto que hemos hecho. Ya nos podemos quedar en top 30 porque ya me vale. Pero bueno, victoria de Carlitos Canal ante Pogacar y Van Aer. Vamos al podio. Bueno, victoria para Carlitos Canal por antes de Pogacar y Van Aer. Impresionante. La victoria de Carlitos Canal. Claramente, por lo general, no aparecemos. Y no creo que lo aparezcamos en ningún momento. Pero bueno, vamos a la tercera etapa. 6 kilómetros para acabar la etapa. Y bueno, está tirando la IA. Hoy es el día de que la IA quiere jugar. Hoy la IA quiere tirar a muerte. Y está... Fíjate, es que ha reventado Van Aer. Ha reventado Ledger, ha reventado Narváez, Ayuso, Pogacar. Bueno, es que están todos muertos. Y sobre todo, lo que más me encanta es que no poder adelantar posiciones. No con Jacobs, sino con el equipo. Fíjate dónde está el equipo. Dónde está Carlitos Canal, por Dios. Que es, en teoría, el que tiene que luchar en la etapa. Pero bueno, a ver si quiere subir posiciones. Bueno, ahí está. Buen trabajo de Jacobs. Jacobs, que nos está acercando bastante bien a la subida. A ver si ahí se para ya a este hombre. A la Felip. Bien, bien. Bueno, ya tenemos a todo el equipo colocado. Vamos a Jacobs. Vamos a hacer la misma que hicimos en la etapa anterior. La misma que hicimos en la etapa anterior. Ahí Jacobs ha reventado ya, directamente. Vale, Jacobs para atrás. Vamos a poner aquí, luego, un 53. Ya hay 500 metros. Hay que aguantar un poquitín para que no suframos. Aunque aquí ya la Felip está haciendo el esfuerzo para Benepul. Ahí vamos a poner el 95. Allá vamos con Barrenechea. Vale, perfecto. Bueno, nos hemos escapado. Increíble. Ah, que a la Felip nos ha hecho un tapón. Espectacular a la Felip, por Dios. Espectacular. Bueno, pues ponte un 95. Si llegas a mi tier, llegas a mi tier. Pero gracias a la Felip, por hacernos un tapón espectacular. O sea, increíble. O sea, increíble a la Felip. O sea, pero bueno, es lo que hay. Si gana la etapa, la puede ganar por Molo. Si no, la puede ganar otra vez Carlitos Canal. Porque, pero claro, hay que adelantar posiciones. Que esto es lo gracioso del videojuego. Que hay que adelantar posiciones en un descenso. O sea, hay que adelantar posiciones en un descenso. Ahí está Samitier, Jacob. Samitier que se acaba de quedar parado. O sea, pues nada. Vamos a hacer cuento que da descenso. Bueno, queda un rato. Vamos a bajar con Olivera y ya. Samitier, quejate para atrás. Y a ver si así podemos colocarlos. Yo estoy tirando a muerte con Barrenechea para llevar a Formolo. Ya que se ha cortado el videojuego. Pues bueno, vamos a poner 95 también aquí atrás. Porque ya empezamos a que Pedersen ahora quiera aparecer también por delante. Ahora va a ganar. Ay, Dios, que le he puesto un 54. Sin querer. Madre mía, qué locura. Madre mía, los Tudor. Madre mía, bueno, 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 bueno. Cómo se están poniéndose a tirar aquí ahora. Barrenechea, 99. Barrenechea, último esfuerzo. A menos que se lleve la tapa a Formolo. Que se la va a llevar Formolo. Gracias a Juliana de la Feliz. Gracias a que Juliana de la Feliz nos ha hecho un tapón histórico. Se la va a llevar David de Formolo a la etapa. Pues nada, victoria para Formolo. Otra más para el equipo. Ahí está. Gracias a la Feliz por hacerme el tapón. Gracias a la Feliz por hacerme el tapón. Espectacular. La victoria para Formolo por delante de Matt Pedersen, de Storer, de Carlitos Canal, de Narváez. Que el canal va a hacer cuarto de la etapa, que no está mal. Pues nada, Formolo que gana la etapa a Barrenechea, que al final ha llegado muerto como se admitieron. Llega los dos fundidos físicamente. Se admitir se le va a poner 99, pero a Barrenechea te va a parar. A Barrenechea te va a parar en seco para que le expliques tiempos a estos. Así que nada, vamos a aumentar el podio al podio. La historia de Formolo que hemos aplicado tiempo por delante de Pedersen Storer y Canal, en Narváez también. Pero bueno, en general, Carlitos Canal está a noveno. Si hubiésemos ganatado, estábamos cuartos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a la cuarta. Vamos a ver, con la primera llegada en alto en este Tour de Suiza. Y bueno, estamos intentando aguantar con el trío de cabeza, con los tres. Formolo que va a intentar ayudar un poquito tanto a Eni Rubio como a Carlitos Canal. Sobre todo a Eni Rubio, que es el mejor del equipo en la montaña. Pero bueno, ahí va Utre Brods, que parece que quiere atacar. Por aquí está Delaín Thomas, Alex Boudin, Maspool, Izalguerre, Maire y Skullin. Ahí ataca ahora a Storer. Vamos a ir poniéndolo para adelante. Ahí, 80. Porque Pogacar no va en ningún momento para adelante. Ahora sigue a Pogacar. Ahora sigue a Pogacar y está. Ahí se pone Juan Ayuso con Kobe, con Christian, con Vine y con Adam Jade. Ahí a lo loco a tirar para adelante. Pero bueno, Eni Rubio está bastante bien. Dentro que cabe Eni Rubio está bastante bien. Ahí está Brasov, que ha muerto. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal que estemos aguantando aquí, ¿eh? Aguantando porque aquí se van a poner a tirar como auténticos animales. Ahí está cortando Jan Christen. Vanar que sigue aguantando. Creo que hemos cazado a... Ahí va Pogacar. ¡Adiós, Pogacar! ¡Adiós! ¡Adiós, animal! ¡Madre mía! Bueno, Eni Rubio está bastante bien, ¿eh? Carlitos Canal, que... Lo siento, vamos a proteger a Eni Rubio. Y bueno, bueno, bueno. Se ponen a tirar para adelante ahora como locos. Vamos a poner un 70 con Nelson Oliveira. Y vamos a ir para adelante a ver si quiere subir Eni Rubio para adelante poco a poco. Que queda nada. Quedan 3,5 kilómetros. Mira, Ayuso, yo creo que... Evenepul muerto. Evenepul muerto. O sea, ¿cómo hacen estas etapas? ¿Cómo me encanta hacer estas etapas? Para que reviente la IA. Y ellos solo se revienten. Ellos solo se revientan. Y vamos con Eni Rubio. Pero entre Utrebrod también está fundido, ¿eh? Ojito Utrebrod. Y Roglic, no sé yo, ¿eh? Y Roglic, no sé yo, que también le veo con ganas de sufrimiento. Luis Menyes, por ahí delante. Nelson Oliveira, que sigue aguantando. Vamos a subir un 65. Mira, Juan Ayuso, que ahí está aguantando también. Madre mía, que estamos llegando. Roglic, que también está fundido, creo. Vamos, Neiner. Vamos, Seiner, que podemos hacer un buen final de etapa. Y aunque no seas para ganar la carrera, porque lo vemos difícil. Pero bueno, vamos a llegar con el grupo de Carapaz, con Story. Increíble, ¿eh? Vamos a bajar un poco el ritmo. Pero bueno, bueno, va a recuperar bastantes posiciones. Y sobre todo va a meter tiempo a rivales como Benepoel y Roglic, ¿eh? Como Benepoel y Roglic, que me parece muy, pero que muy bien meterle tiempo a Benepoel y a Roglic. Ahí está subiendo Christian Rodríguez. Y hemos llegado todos aquí muertos con Peders. Ah, no, este es que el Muse. Ha llegado Eni Rubio, décimo. Pues décimo. Pues mira, ni tan mal, ni tan mal. Le vamos a meter a Ayuso por como 20 segunditos. No está mal. Hay que rezar de salir con 10 positivos. A Roglic, que está llegando aquí atrás, va a perder, pues, la friolera de, pues, 1-10 en Eni Rubio. Roglic, 40 segundos. Y Benepoel, que va a llegar a la altura de Nelson Oliveira. Increíble, que va a perder como que es un minutito. Pues nada, vamos a ir a la quinta etapa. Al menos, Eni Rubio está ahí, entre los 10 primeros. Vamos con esta quinta etapa. Creo que es de este Tour de Suiza. Sí, quedan 10,5 km. La fuga está con 2 minutos 20. Y bueno, quedamos 67 en el pelotón. Estamos bastante bien. Favoritos están todos aquí delante. Está octavo Eni Rubio. Que encima, parece que la octava ha sido en la alas. Porque está con un más uno en el día de hoy. Esperamos que sirva para algo. Y bueno, vamos a bajar un poquito de esfuerzo de Eni Rubio. Y está tirando Juan Ayuso. Bueno, está tirando este Trani, que ha reventado. Ventúrez, Juan Ayuso, que también está por ahí bien colocado. Y bueno, vamos a ver si Eni Rubio no se aguanta. Porque está la cosita complicada. Y Margitsi revienta. Está ahí aguantando. Pero bueno, levantó bien aguantando. Si aguantan todos los gregarios, es que estamos aguantando bastante, bastante bien. Pero bueno, aguantamos. Ahí está. Ocho kilómetros. Es una subida larga. Lárgala. Y sobre todo es muy dura. Vamos a ver si podemos subir posiciones para dar arriba. Ahí ataca Benepul. Hay que ponerle esfuerzo más alto ahora para este momento. Es que el Mose también se va para adelante. Pogacar con todo su bloque. Con Adam Jeth y con Juan Ayuso. Ahí revientan. Ayuso que sigue tirando fuerte. Ahora es el momento de aguantar. Ahora es el momento de... Mira, esto lo decía yo. Esto por eso decía lo de aguantar. Bueno, vamos a hacer... Ahora vamos a ir con Barrenechea un poquito. Vale, 75 Barrenechea. Fuermo lo protege a Inés Rubio. Ahí está Barrenechea que vamos a tirar un poquito con él. Sobre todo para que marque un poquito de ritmo. Para sobre todo ayudar a Inés Rubio en el final de la etapa. Porque sé que el final nos va a ayudar. Porque es que van a reventar. Van a pegar unas petadas históricas como suele ser habitual por delante. Ahí está Barrenechea. Buen esfuerzo de Barrenechea. Cuatro kilómetros. Vamos a poner ya... No, espérate. Hay que aguantar. Hay que aguantar este tramo. Porque este tramo es el tramo de llano. Ahí está. Tirando la IA como suele ser tirar en este tramo. Ahí está. Vamos a tirar ya para arriba. Inés Rubio te vamos a subir. Ahí está. Perfecto. Y le damos al gelato al equipo. Carlitos Canal protege a Inés Rubio. Formolo protege a este tío. Barrenechea ha reventado. Se para. Y vamos a ver si podemos hacer una buena llegada con estos dos. Con Inés Rubio que está comiéndose tapones del Burgos BH. Del tío del Burgos BH. Y vamos a ver si podemos hacer un buen final. Allá Ayuso ha reventado. O sea que eso es positivo. Perfecto. Tampoco me quiero flipar porque luego el final es muy duro. Ahí está Narváez que será el próximo fichaje. Roglic ha petado también. Ojito que Roglic ha petado. Vamos. 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 Pero ¿por qué no adelanta? Pero adelanta hijo mío. No te quedes ahí. No te des vergüenza por favor. Por favor quedes. Bueno. Bueno. Que ya no sé ni qué estoy haciendo. Vamos a ver. 95 por Dios. Ostras. Que casi ganamos la etapa. Que vamos a quedar cuartos de la etapa por favor. O sea. Increíble. Con un tapón de Inés Rubio del The Question First. Que es para matar. No sé quién ha sido el The Question First. Este creo que es Shukardi. Me cago en la leche que hemos quedado cuartos de la etapa con un tapón histórico. Que a Inés Rubio le ha dado vergüenza pasar a todos estos. Increíble. Bueno. Hemos quedado cuartos. Hemos recuperado algo de tiempo. Sobre todo a Anarváez. ¿Vale? Que algo es algo. Y seguramente a alguno de estos le hemos recuperado de tiempo. Pero bueno. No está mal. Vamos a ver si es esta etapa. Si es esta etapa de Suiza. Quedan 7,5. Y ojito que tenemos a John Barranetcher en la fuga. ¿Vale? Con ese más 3. Riquísimo. Por detrás ha caído Primo Roglic. Hace un ratillo. Así que nada. Está tirando aquí a muerte. No sé. Viene bien que se haya metido aquí con la caída. Y es que el Mose también está por aquí. Ah, vale. Que es que no había puesto esto. Es que el Mose también está. ¿Vale? A Juso Roglic y Damenhausen. También se ha cortado. Pero bueno. Por delante hay que aguantar. Estamos hoy con un menos 2 con el Inés Rubio. O sea que muy mal. Muy mal con el Inés Rubio. Y Barranetcher que sigue aguantando. Ojito que el final es muy exigente. O sea. Es muy duro el final. Y vamos a ver si Barranetcher puede aguantar. Y vamos a poner 85 porque está tirando aquí la IA con ganas. Nos hemos cortado el descenso del puerto. Porque nos ha puesto a bajar la IA. A lo que le gusta mucho es bajar a la IA. Que es a muerte. Y bueno. Vamos a ver Barranetcher que sigue aguantando. 4,5 kilómetros. Ahí sigue tirando fuerte la IA. Vamos a ir poniendo el puntito. Ahí está atacando. Está atacando. Vamos a poner el punto. Y ataca a Benepul. Ataque a Benepul. Y nosotros yo creo que vamos a hacer la misma. Que es Carlos Canales. Está protegiendo aquí. Samitier. Y Formolo. Y Nelson. Que vamos a ayudar. Vale. Vamos a ir para arriba con ellos. Directamente. Porque esta vez hay que intentar salvar el menos 2. Como se pueda. Si le metemos más tiempo a Roglic. Bienvenido sea. Pero bueno. Vamos con Barranetcher. Vamos con Barranetcher. Aquí está el Angelotti. Ahí ha reventado ya Johnny Zagirre. Alex Baudin. Peña. Ryan Thompson. O Rebunthorso. No sé cómo se llama ese hombre. Pero bueno. Vamos a ver si podemos. Por detrás. Madre mía. Si están llegando ya la fuga. Ah no. Que están lejos. Están lejos. Yo pensaba que estaban más cerca. Pero bueno. Barranetcher. Estamos en el trámite llano. Y queda la parte final. Ahí queda la parte final. Vamos. Barranetcher. Vamos a elegir a todo el equipo. Aquí directamente. A ver si podemos. Y a ver. Último kilómetro y medio. Barranetcher. Que iba a intentar recuperar posiciones. Aunque le va a estar dificilísimo intentar hacerlo. Nos hemos salido al ataque. Y lo hemos hecho muy mal. Y eso. Cuando quieres ir a remolque a veces. Aunque ahora mismo vamos a recuperar posiciones. Pero va a estar. Y es imposible. O sea. Es imposible. Y encima jugando dos bandas. Más aún. Pero bueno. Vamos a poner 95 al equipo. John Barranetcher. Que ha llegado al grupo. Pero no. Se nos va a escapar la victoria. Hemos hecho una buena etapa con John Barranetcher. Ha ganado a Sbaudin. El gran favorito de hoy. Pero bueno. Bonu. Belliati. Tenía que haber salido al ataque. Tenía que haber salido al ataque. Tenía que haber salido al ataque. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a poner el 95 aquí. Le vamos a meter. Lo que he dicho. Le vamos a meter tiempo a Yusho. A Roglic. A Esquelmose. A Dammann Housson también. Así que eso es lo positivo. John Barranetcher. Está noveno de la etapa. Va a llegar novena de la etapa. Y Formoro. Que va a llegar con Eina Rubio. Perfecto. Vamos a poner 99 con ambos. Y con Nelson Oliveira. Que no sé dónde está Nelson. Ahí está llegando Nelson. Pues nada. Algo positivo. Lo positivo es eso. Que le vamos a meter un poquito más de tiempo. Puede quedar Roglic. Que es lo positivo. Pero hemos perdido la etapa con John Barranetcher. Pero bueno. Eina Rubio que está quinto ahora mismo a la general. Nos va a pasar Pogacar. Pero bueno. Le vamos a meterle tiempo a Yusho. A Roglic. Y a Housson. Y a Esquelmose. Me viene perfecto. Así que nada. Vamos a la séptima. Vamos con esta última etapa de este tour de subizo. A 8 kilómetros y medio. Para acabar esta última etapa de montaña. Y luego queda la cron escalada final. Y a ver. A ver cómo se depara. Porque realmente está siendo durísimo. Otra etapa como en Dauphiné. Otra etapa igual que en Dauphiné. O sea. Vergüenza total el tema de la subida final. O sea. Que no acaba. O sea. Tiene los últimos kilómetros y medio. Más o menos completamente llanos. Así que nada. Estamos aquí aguantando. Hoy sí que me voy a poner a hacer lo que hice en Dauphiné. Hoy vamos a tirar hasta arriba con 85. Y aguantar lo que podamos. Estamos con Enya Rubio. Recordemos que es quintos. Vale. Nos ha pasado en el pool. Pero le hemos metido algo de tiempo a Roglic. Y sobre todo. A Esquelmose. Que le metemos 45 segundos. Eso es así. La última etapa. Veo que nos la van a liar partísima. Pero bueno. Es lo que hay. Quedan 5 kilómetros y medio. La fuga que va a llegar. O sea. Seguro que llega la fuga. Ahí está con Turiwoski. Alex Baudin. Okimaka. Izaguerre. Dillier. Y Badilati. Y luego les ha quedado Janine en el finlandés. Y aguantando como podemos. Aquí aguantando 4 kilómetros. Estamos agastando demasiadas fuerzas. Lo sé. Pero es que. Si os fijáis quedan 4 kilómetros. 4,3. Y estamos 60 tíos en el pelotón. 60. Bueno. Ina Rubio. Ya empezamos con los tapones. Ina Rubio. No me hagas la misma. Que me hiciste en la etapa. Que quedaste escuarto. O sea. No me hagas la misma. Por favor. Storer. Aguantando. Vamos. Ina. Por Dios. No me hagas la misma. Ostras. Otra vez. Es que. Me estáis haciendo otra vez la misma. Que en esa etapa. Pero bueno. Carlitos con Arn muriendo. Se ha metido aguantando muy bien. Y con ese más 2. Se ha metido ahí. Espectacular. Y está Blasov. 53 en el grupo. Algunos ha quedado interesantes. Creo que se ha quedado Ayuso. Eso seguro. Y bueno. Vamos a ver con. Ina Rubio. Aguantando. Aguantando. Mira. Pogacar se queda parado. Vamos chavales. Que aquí me puedo tirar un poquito más. Ataca Ina. Vamos Ina. Atacamos con Ina. Directamente a lo loco. Queda un kilómetro y medio. Vamos Ina. Ahí está. Vamos a ver 95. Ina Rubio. Directamente. Vamos chaval. Que vas a llegar. Puede llegar. Madre mía. Dios Pogacar. Adiós Pogacar. Madre de Dios. Pogacar. Impresionante. Impresionante Pogacar. Bueno. Pues vamos a ir al podio. Un momentito. Hemos quedado decimos terceros de la etapa. Vamos a ir al podio. A ver cómo queda la general. Antes de la última etapa. Pero madre mía. Pogacar. Dónde vas a animal. Dónde vas a animal. De manera de la victoria del esbado. En parte de Zubowski. Va de la tío. Que mata. Dillier. Gol. Caizaguerre. Hanine. Pogacar. Que ha llegado por delante todos. De Raul y Ayuso. Y estamos quinto. Vale. 2.58. Lo más seguro. Depende del día de que sigamos. Pero Raul y no va a pasar. Es que el Mose no va a pasar. Y luego ya veremos los demás. Pero bueno. Si hacemos todo 10 con el N Rubio. Que viene del giro. Me parece espectacular. Vamos a esta última etapa. Y Rubio con un menos uno. Mínimo con un menos uno. Mínimo. Y peor. Con un menos dos. Pero bueno. Vamos a ver cómo se depara la cronoescalada. A ver cómo se depara. Uy. Olliveria se me ha olvidado completamente darle para adelante. En mi cabo. Me va a doblar el Sbaudin. Pero con ganas. Pero bueno. Por delante está Formolo. De momento de la barnecha está el 70 a 3.14. Y vamos a subir a N Rubio a 79. Me voy a subir a 80. Porque si no. Venga no me llega. Formolo. Vamos a poner 85. Le voy a poner 99 a Formolo. Ahí llega Formolo. Que ha hecho 204. Perfecto. Carlos Canal. Oliveira. Que está subiendo ya más rápido que Alex Baudin. Al menos algo es algo. Porque lo hemos hecho fatal con ese hombre. Pero bueno. Vamos a ver. Dios. Qué trallazo. Chaval. Qué trallazo ha metido. Pero bueno. Ahí está. El Rubio. Con 79. De momento de store. Que nos está cazando. Pero bueno. Hay que subir un poquito. Vamos a aguantar el 80 ya. Carlos Canal. Llega a la línea de meta. Pierde 2.43. Nelson Oliveira. Que ya se está dejando atrás a Alex Baudin. Bueno. Lo está dejando atrás. Entre comillas. Y a ver. A ver si podemos. De momento de Baudin. Que la vez que se está haciendo un carrerón a Alex Baudin. Se lleva una etapa. La última. No me acuerdo. Se la llevó él. O quién se la llevó al final. Pero bueno. Llegamos a la parte final de la subida. Perfecto. Bien. Nelson Oliveira. Que va a llegar fundido físicamente. Pero bueno. Y nos ha doblado el store. Perdemos 1.46. Y bueno. Por delante. Roliz. Es que el Mose. Pello Bilbao. Nerucar. Bueno. Nerucar puede que no. Pero los demás. Me da a mí que sí nos van a pasar. Me da a mí que sí nos van a pasar. Vamos a poner 85 con Aina Rubio. Oliveira ha hecho 2.04. Así que no está mal. Ha hecho el mejor del equipo. A ver si Aina Rubio puede hacer un buen puesto. En la etapa de 2.08 para Aina Rubio. Ahí va a apretar ahora mismo. Store seguro bastante. Ahí va Store. Store. Aguantando Aina Rubio. Perfecto. Vamos Aina Rubio. Y perdemos 2.16. Bueno. Pues no está mal. Vamos a llegar. Para ver la victoria de Pogacar. Ahí está. De etapa. Ahí de general. Con Adam de segundo. Es que el Mose tercero. Que nos ha pasado también a general. Así que. Y el Roliz también. Ahí estamos quedando. Octavos. Bueno. Pues ni tan mal. Octavos. Me parece bien. Pero bueno. Pogacargan a esta carrera. Por loante. Carapaz. Store. Benepul. Es que el Mose. Hemos quedado todos con el Ine Rubio. Ni tan mal. La montaña para Baudin. Barnexasio. Sexto aquí. Ni tan mal también. Los puntos para Alex Baudin. Carlos Canasio. Cuarto. Y los jóvenes de Benepul. Aquí. Carlos Canasio. Séptimo. Y equipos. Movistar. Sexto. Bueno. Algo es algo. Algo es algo. Porque teniendo en cuenta que en esta etapa hemos perdido 2.42. O sea. Hemos perdido increíblemente. Pero bueno. Como esto está bubladísimo. La resolución por aquí. Pues no pasa nada. Pero bueno. Olivera. Sexto. Dicimo. Quinto. La general. Y Carlitos. Canal 22. Y de los suscriptores. El tema. Es que van a quedar los últimos. Ayazzo. Llegado. El 149. Má. El 152. Nico Monge. El 154. Y Felipe Rincón. El 145. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.